Y estamos muy contentos por el recibimiento de la gente, muy calurosa, muy buena y sobre todo que les encanta la música de Leite Sandinos. Sí, hemos venido más de tres veces por acá, por Loja, es una ciudad muy bonita, la verdad y el cariño del público es increíble. Muy bien, feliz 76 aniversario Tacamoros de parte de la agrupación peruana de Leite Sandinos, espero que la pasen muy bien, Dios los bendiga toditos y pronto volvemos para bailar y gozar con Leite Sandinos. Cariamanga TV con mucho cariño de parte de las chicas de Leite Sandinos.